Por estos días, los menores de Cumbala, entre los 2 y 5 años, que permanecen en los albergues acondicionados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, permanecen atentos a la información sobre un tema muy particular. Vamos a seguir con el tema de qué es un volcán. A ver, ¿se acuerdan ayer lo que dijimos que era un volcán? ¿Qué era un volcán? Un volcán es como una olla a presión, que está llena de piedras, agua y gases calientes. A través del juego y la lúdica les explican estos temas. También pasan mucho tiempo en las carpas ante el temor que les produce los constantes sismos. En este momento estamos agrupadas los dos CDIs, Gran Cumbal y Renacer Andino. Estamos en este lugar seguros y está declarado lugar de albergue. Aquí atendemos a 156 niños. En caso de que se presentara la emergencia, estamos capacitados a atender 500 niños menores de la primera infancia, desde los 0 añitos hasta los 5 años. También contamos con toda la protección de bienestar familiar, el apoyo de nuestra empresa ADME y con la colaboración de las compañeras, docentes y auxiliares de ambos CDIs. Personal especializado verifica que estén lo mejor posible. En la jornada normal, la bienvenida. Tenemos cinco momentos pedagógicos. La bienvenida, vamos a explorar, vamos a crear, vamos a jugar, vamos a comer y vamos a casa. Son momentos lúdico-pedagógicos donde los niños aprenden a socializar, a compartir y a formarse como personitas de bien. Esta medida preventiva hace parte de las estrategias adoptadas por las autoridades dentro de un plan de contingencia especial.